¡386! ¡Aprobación! ¡386! ¡386! Porque no vamos a permitir que el pueblo boliviano sea sometido como es sometido la República de Venezuela. El día viernes ha habido un ampliado nacional en la ciudad de Cochabamba, un ampliado extraordinario, convocado por la Confederación Nacional de Gremiales, por la verdadera Confederación Nacional de Gremiales. Aquí hemos escuchado hablar al señor Juan García, indicando de que él es el ejecutivo, él es el ejecutivo paralelo que existe contra los que somos orgánicos. Ahorita nosotros estamos haciendo conocer nuestro descontento al Estado Plurinacional de Bolivia, para que deroguen esta ley. No simplemente el sector general se está movilizando, han hecho sus pronunciamientos los demás sectores en el cual están haciendo conocer el descontento. He decidido no salir a las calles hasta la anulación total de esta ley, la 386, que es atentatorio para todos nosotros, y no solo nuestro sector, sino para todos, sean profesionales, transportistas, y es por eso que pido gracias a este medio para que nuestra población borureña y boliviana se sume a este inicio de esta lucha, hasta la anulación total de esta ley. Justamente, una vez terminada esta marcha, vamos a analizarlo y vamos a tomar qué tipo de medidas vamos a tomar. En un principio también habíamos hablado de cerrar el tema del desierto de fronteras, que yo pienso que eso va a ser el paso final, porque bien lo han hecho, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si hay que cerrar fronteras, se va a cerrar fronteras, porque han debido escuchar, lamentablemente, su entorno político de este gobierno, su forma de expresión, se han puesto caprichosos y tercos, en decir de que ellos no van a retroceder. Por lo tanto, nuestro sector también ha decidido eso, y vamos a luchar hasta el final. Llegó a Oruro, la mejor empresa importadora de autos, de las más distinguidas marcas reconocidas internacionalmente. Podai, Botón, King Long, Hama, Keaton, T-King, Hyundai y Toyota. En Big Car Motors podrás llevar tu auto cero kilómetros, a los mejores precios y ofertas del mercado, a crédito bancario o crédito directo. Encuéntranos en la Avenida Bolívar, entre calles Pagador y Potosí, Galería El Buen Pastor, Oficina 11, Planta Baja. Contáctanos al 772-2333 o al 701-39-337. Con Big Car Motors, da vida a tus sueños. My Life Be Like.